nos atiende. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Darío, Fabián y Laura, justamente te saludamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias. Contanos. Sí, un poco de todo lo que vos estás contando ahí. Nosotros, para hacer como un raconto de lo que sucedió este año, en junio, tuvimos los primeros despidos masivos. Esos fueron más o menos entre 90 y 100 despidos. Después nuevamente hubieron despidos en octubre. Y bueno, ahora todo esto que vos contás es lo que vivimos los trabajadores adentro, digamos, permanentemente, que es esto del maltrato, las amenazas, esto de no sabemos si provincializan o no provincializan, si privatizan o no privatizan. Los salarios son de miseria. La realidad es que un trabajador que tiene por ahí profesional que tiene 30 años trabajando en el hospital no llega al millón de pesos, solo pasa muy, digamos, eso, con muy poquito resto para llegar a fin de mes. Entonces buscan otros laburos. Pero el problema principal es que es un hospital nacional que atiende pacientes de todo el país y la verdad es que hay un trato realmente muy macabro. No sé si sabías, pero ahora está saliendo la disposición de que todo el personal que pertenece a la Administración Pública Nacional va a tener que rendir un examen de idoneidad. Entonces eso genera también mucho malestar porque imagínate que una persona profesional que ha dedicado su vida al arte de curar, que de repente de un día para el otro le digan que tengan que rendir un examen de idoneidad cuando salvan vidas permanentemente, la verdad que es una cosa bastante compleja. Y lo que está pasando, de lo que nos estamos enterando, yo pertenezco al plantel administrativo, soy técnica, pero pertenezco al plantel administrativo, es que muchos profesionales están queriendo ir. Es decir, ya se estaban empezando a ir a cuentagotas, este año hubo muchísimas renuncias a cuentagotas que uno se va enterando por los pasillos o porque desaparecen agendas de repente de un día para el otro, pero esto es mucho más profundo y genera ya, es como la gota que rebalza el vaso, ¿no? Lo que más nosotros como parte, digamos, de la defensa sindical de los trabajadores, lo que más nos preocupa la verdad es el anuncio de la posible privatización por parte de algunos medios afines, como por ejemplo La Nación, en una nota sale que la intención, digamos, del gobierno nacional es empezar a privatizar de a poco sectores, servicios, ya lo estamos viendo en el Garrahan, creo que están dando una pelea enorme, los sueldos, la pelea salarial, digamos, va de la mano también de esto de defender la gratuidad, ¿no? El acceso universal, la calidad de la atención, pero además también va de la mano de no permitir que avance la mercantilización, dicen ellos, porque en realidad permiten que el mercado tenga acceso ilimitado a las prácticas que genera el Hospital Garrahan y sus trabajadores. Bueno, todo eso, sí. ¿Qué tal, Laura? Laura te saluda. ¿Qué tal, Laura? Bien. Quería preguntarte porque hace unas semanas desde el gobierno nacional habían planteado a Kicillof, en este caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de que cada municipio dentro de lo que es provincia de Buenos Aires se haga cargo de sus hospitales. Es decir, por ejemplo, que el Hospital Posadas, que es AEDO, AEDO se haga cargo, digamos, de sostener, digamos, el hospital. ¿Esto sería factible? ¿Vos pensás que la provincia podría hacerse cargo del hospital y de los sueldos y todo? Mira, sin un plan serio que nos presenten a los trabajadores explicando cuál es la situación, yo no puedo opinar sobre eso. Entiendo que, o sea, puedo opinar, pero no te puedo dar una respuesta. Claro, entiendo. Entiendo que el presupuesto que tiene este hospital duplica o triplica el presupuesto de cualquier instituto, institución de salud del país, inclusive del Garrahan, ya que tiene presupuesto tripartito, digamos, el Garrahan tiene varios estamentos que aportan ese presupuesto. Nosotros somos exclusivamente de Nación, con lo cual es una monstruosidad, digamos, de lo que se tendría que hacer cargo a un municipio. Nosotros pertenecemos al municipio de Morón. Entendemos que si hay una decisión política, digamos, la plata tendría que aparecer, habría que tocar intereses, digamos, que nunca se tocan. El problema es que eso no sucede. Ya entendemos, digamos, nos han planteado en algunas reuniones informales, digamos, que el gobernador ha dicho que no, o su ministro, digamos, Creplac, ha dicho que no a esa realidad. Por eso, una de las razones por las cuales se habla fuerte de empezar a privatizar servicios es que provincia no podría costear el funcionamiento del hospital. En realidad, digamos, todo esto que yo te estoy diciendo son palabras de otros. Lo que nos pasa a nosotros es que queremos seguir atendiendo a nuestros pacientes con normalidad. Nosotros lo que queremos es abrir la puerta de un consultorio y que el paciente no te diga me costó cinco meses sacar un turno y atenderlo en su problemática. Eso es lo que queremos, digamos. Queremos que nos llamen por teléfono y nosotros poder decirle de acá a un mes o tres semanas tenés tu tratamiento, tenés tu medicación, tenés tu turno. Eso queremos, nada más. Y, obviamente, que nuestra vida no sea un calvario, digamos, que nos llegue al 15 y no terminemos de pagar la luz y no podemos vivir más. Esas dos cosas queremos los trabajadores. No sé si nos importa tanto a dónde pertenecemos, si a nación o provincia. Creo que si haces una encuesta, los trabajadores van a salir, no sé, un 50-50. No sé, pero si haces una encuesta de cómo están los salarios o cómo podés seguir continuando con la atención, seguramente va a estar bajísimo el nivel de aprobación. Nos preocupa que esto implique la privatización, los exámenes de idoneidad, todo esto implique un vaciamento más profundo del que estamos viviendo. Y eso me parece que tiene que ser motivo de atención muy fuerte de la sociedad. Me parece que, como peleamos por las universidades y como los docentes lo hicieron también en su momento y los estudiantes, es momento de empezar a pensar en la defensa de la salud pública de calidad. No con este contenido de mercantilizar, de pensar cómo puede generar ganancia. Un hospital no puede generar ganancia. Mira, nosotros estuvimos estudiando porque una de las cosas que decían era, de los argumentos, era que el sistema de salud español tiene este sistema mixto privado estatal que puede llegar a servir a la República Argentina. Infinidad de notas, inclusive de crisis políticas profundas después de la pandemia, porque el manejo de la emergencia fue paupérrimo, sobre todo en Madrid, porque ellos en realidad lo que hicieron fue un sistema como si yo te dijera las autopistas que se dan en concesión. Bueno, dieron en concesión los hospitales, lo manejaron como una empresa privada, digamos, la intención de un hospital no puede ser generar dinero, generar ganancias. Entonces, esto obviamente cambia el paradigma de lo que queremos como salud para nuestra población radicalmente. Es eso que nosotros decimos, la batalla cultural, bueno, tiene forma parte de eso, digamos, la batalla cultural de seguir entendiendo que la salud pública tiene que ser gratuita y para toda la población que no la puede costear. Y, bueno, en ese camino, digamos, nos parece que esto, que no podemos pelear solos. Laura, ¿qué situación tienen de personal? ¿A qué déficit, si es que lo hay en el Hospital Posadas, se están teniendo en términos de material humano, de recursos humanos? Mira, nosotros, la realidad es que nos gustaría tener muchísimo más personal en las guardias, en internación. En este momento nosotros tenemos la situación de los residentes que garantizan la atención, pero que cobran 700.000 pesos, trabajan 70 u 80 horas semanales y hacen el trabajo de todo un sector de trabajadores que por ahí faltan, sobre todo en sectores críticos como en pediatría y en clínica. Profesionales que además se están yendo, digamos. Tenemos muchas renuncias realmente en lugares clave, como en oncología o en la propia clínica médica que atiende la emergencia. Y este año, estos últimos años, ¿no? O sea, porque no viene solamente de este año, sino que viene del año pasado. Creció muchísimo. Nosotros estuvimos en conversación con el, bueno, uno de los referentes del círculo de cardiólogos que hicieron un congreso hace algunas semanas nada más y nos contaban que estaban emigrando todos los cardiólogos yéndose a Chile, México, que allí se convertían en ricos automáticamente. Tres meses después de arribados al país se convertían en personas ricas y ya no clase media baja como es la realidad en el país. ¿Hay algún plan de lucha que están evaluando? Bueno, el 5, tenemos una cita a las 11 de la mañana en el Hospital Garrahan. Se va a ver una marcha, después va a confluir con la marcha que está llamando el sector independiente, digamos, de la CGT, la CTA. Entiendo, porque todavía no hay mucha claridad sobre esa movilización. Va a ser una columna independiente. ¿Independiente de quién? Y el de los sectores sindicales que responden al peronismo, porque vemos que la situación, yo milito en un partido de izquierda, y vemos que la situación realmente con los compañeros, los compañeros que están acá están muy bajoneados con su propia dirigencia, ven que no están haciendo un contrapeso a todos los ataques que existen. Y además, digamos, en las últimas semanas se vio esto de lo que está sucediendo en el Congreso, de idas y venidas, de pactos, de arreglos, de esas tretas que uno que trabaja todos los días se gana el sueldo, le parece que es una brutalidad mientras no llegas a fin de mes o ni siquiera nada. Hay hambre, ¿no? Todo lo estamos diciendo. Lo vemos en los barrios. Lo vemos cuando vas al supermercado o a la garnicería y le piden dos salitas. Lo vemos permanentemente en el hospital, lo vemos todo el tiempo. La gente que te pregunta cómo pueden retirar un plato de comida del hospital. Perdón, Laura, ¿la gente está pidiendo al hospital platos de comida? Absolutamente. Van al comedor del personal. Van al comedor del personal a pedir comida. Y el comedor del personal hace unos meses entregaba lo que podía. Ahora ella no puede entregar más nada porque cada vez hay menos, llegan menos los alimentos al hospital. Nos recortaron la comida a los trabajadores. No podemos retirar la comida a los trabajadores que no hacemos horas extra cuando trabajamos ocho horas y deberíamos tener nuestra comida garantizada. Bueno, no. No nos dan más la comida en el hospital. Uno de los recortes que sufrimos los trabajadores. Y vemos una filita de gente ahí abajo a ver si hay alguien que le pueda ayudar con un plato de comida. Sí, sí, pero eso no pasa de ahora igual tampoco, ¿eh? Sí, te iba a decir que hace muchos años que viene pasando eso en hospitales en provincia. Lo sé por referencia. Sí, sí, el año pasado también sucedió. Ahora es más profundo y es más difícil para los trabajadores dar respuesta. Ese es el problema principal. Porque al no tener fondo, al no tener recurso, es más difícil dar respuesta. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, eso por un lado, lo del Garrahan por un lado, nos parece importante participar a las 11 de la mañana esta llamada a la marcha. Y después hay algo muy importante que se va a suceder el 7 de diciembre. Esto es en Morón, la calle Machado, a dos cuadras de la estación de trenes de Morón. Los despedidos que todavía están peleando su reincorporación van a hacer un festival y están invitando a toda la comunidad del hospital a que participen, que se sepa que todavía hay compañeros que están peleando por el hospital. Y que, bueno, esto, también para juntar un poco de fondos y mantenerse. Laura, te agradecemos mucho por acercarnos a la realidad del hospital Posadas y conocer más de primera mano esta situación que tanta incertidumbre genera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan buen día.